Pues es que había una profesora de bachillerato que veía que no valía y yo la dije, bueno, pues como no sé qué hacer, que dije, me voy a ir, tal. Y me decía, ¿me voy a ir? Claro, yo dije como quien se independiza a los 18, oye, que me voy. Vale. Y me dijo y me dijo, pues que sepas que no vas a llegar a nada en la vida. ¿Eso te dijo? Sí, sí, muy fuerte. Eso no se puede decir. Mucho fuerte. Y entonces... Tu vida ahora está movida por el rencor. Sí, por el rencor de esta señora. Vale, porque ella te dijo que no ibas a llegar a nada. Claro, y ella resulta que veía este programa. ¿Le gusta el programa? Claro, y como... Y quiero que me vea, o sea, ese macho y yo. ¿Dónde puedo mirar? Ahí a las 5, ahí. O sea, muy... como muy directo. A ver, pero tranquilo, tranquilo, pero... No, es que el rencor es grande, ¿eh? María Ángeles, quiero enseñarte que siendo un fracasado he llegado a la piscina de bolas. ¡Gracias! 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 Gracias.